A tus 55 años querés evolucionar también, que hay cosas que cambiar y cosas que soltar. ¿Qué es lo que te gustaría soltar, Ismael? Me gustaría soltar todavía el miedo a la riqueza sin límites, porque me descubrí hace un año y medio que tenía una creencia, y tú eres experto en esto, y tenía una creencia sobre el dinero que yo dije, ¿cómo he sido capaz de repetirme esto? Y ahora es que lo acabo de descubrir, fíjate, y te estoy hablando de que esto tendría yo 53 y ahora voy a tener 55. Yo por años supe que no quería ser pobre y que salir de Cuba a los 28 años implicaba abrazar la riqueza, incluso financiera, porque no quería vivir en una mentalidad de supervivencia y lucha y escasez como vi a mi madre y a mi padre y a mi familia de orígenes muy humildes en un país comunista. O sea, yo quería ser rico, pero escucha lo que yo me decía a mí mismo. Quiero ser rico, pero no tan rico como para que por mi gran fortuna yo tenga problemas con mis hermanos, mi familia y mis amigos. Y cuando yo escuché esa basofia que yo me permití repetir, de condicionar mi propia riqueza y mi propia abundancia material, por tener miedo a conflictos y relaciones que se podrían dañar por el dinero, yo me di cuenta que yo tenía que soltar, que yo tenía que cambiar eso, que el Ismael que yo quiero a los 70 años es un Ismael con comodidad, con dinero acumulado como resultado de su vida y su aporte a la sociedad para no tener una vejez triste, pobre, dependiente de una pensión y de un seguro social. Entonces, creo que estoy a tiempo, ¿ves? A lo mejor tú deberías hacerme una mentoría, Nacho. Mira, Ismael, y en cuanto te has dado cuenta de ese pensamiento, de esa creencia que tenías, ¿cómo has cambiado tus acciones? Mira, yo tengo un método muy eficiente para todo lo que no me gusta dentro de mi cabeza, que es contrario al psicoanálisis y respeto a todos los que hagan psicoanálisis y a todos los profesionales que se dediquen al psicoanálisis. Pero para mí, el volver atrás para entender de dónde vino esto, no sé qué, una astróloga medio experta en regresiones, bueno, experta en regresiones familiares, una vez me dijo, no me lo has pedido, pero te puedo decir algo sobre una vida pasada. Le digo, mira, la verdad, dímelo, porque si ya lo viste, dímelo. Le dije, pero yo todavía no he ido ahí. Estoy tan ocupado en mi vida presente que todavía no he tenido tiempo de ir a mis vidas pasadas. Pero dime, ¿qué ves? Y me dice, bueno, yo veo que en el siglo XIV tú fuiste un marajá en India y que tuviste mucho dinero y que por esa gran fortuna te traicionaron y te mataron. Y yo dije, oh, Dios mío, ella no sabe con la creencia reciente que yo estoy lidiando y exorcizando de mi mente y mi subconsciente y mis células. Esa que acabo de decirte de quiero ser rico, pero no tan rico, porque por mi gran fortuna me maten, me traicionen. Cuando ella me dijo eso, yo dije, wow, yo nunca he hecho una opinión firme sobre temas de vidas pasadas, pero esta señora me está dando una respuesta a algo que yo no tendría. Claro, pero yo no voy atrás, ni siquiera esa vida del siglo XIV. Celebro al marajá y cuando me lo dijo, dije, pues mira, quiero recuperar la fortuna que a ese en el siglo XIV le quitaron y por la que lo mataron, que llegue en esta vida esa fortuna porque lo merezco, haciéndole el bien a muchos. Entonces, realmente mi sistema se llama fuck you, fuck you, pero con un sentido del humor. Yo se lo dije hasta al doctor Mario Alonso Puch e Isabela, su esposa, abrió los ojos porque Mario Alonso en República Dominicana dice, como dice mi amigo Ismael, hay veces que a las cosas que llegan a tu mente con mucho humor hay que decirle fuck you. Y yo no puede ser que Mario Alonso esté repitiendo esto, pero es lo que yo uso con mi mente. No me desgasto ni pierdo tiempo buscando de dónde vino esto, porque entiendo que la mente humana recoge cosas, ves, del campo cuántico. Recoges vibraciones, recoges creencias de los registros akashicos, colectivos, herencias, ADN espiritual. Entonces, ¿para qué buscar ya el origen? Lo único que identifico y digo es, ¿esta creencia me sirve? No, no me sirve. Y si no me sirve, le pongo el neutralizante de fuck you. Gracias por venir a este espacio, pero no eres bienvenida aquí porque no me aportas. Le pongo humor y neutralidad, no la alimento y cada vez va a llegar, si regresa, más débil. Porque a lo que tú no le pones energía y no le prestas atención, se debilita. Pero si te enganchas incluso a cuestionarla, a pelearla, a resistirla, a resentirla, crece. Entonces, por eso te digo que es la técnica que he encontrado y que me ha servido muchísimo para todo lo que llega y como que no me sirve. ¿Sentís que estás en paz con el dinero ahora? No del todo. No del todo porque todavía hay algo dentro de mí que es lo que estoy trabajando que limita el número. Pero ves a mí Emilio Estefan en una mentoría de prosperidad en un almuerzo me puso tres millones de dólares en la cabeza cuando me dijo yo creo que con tus dones y talentos tú deberías estar produciendo tres millones mínimo al año. En un momento donde mis ingresos ni remotamente se parecían a eso. De hecho, casi yo me deslicé de la silla sintiendo de cómo esta persona puede ver en mí lo que yo no soy capaz aún de ver en mí. ¿Ves? Y esto fue en el año 2011. En 2012 surgió Cal Enterprises porque yo sabía que esos tres millones no es vete a Cinta Hudson y dile que dice Emilio Estefan que tú mereces que CNN te pague tres millones de dólares. Yo sabía que esa no era la invitación que él me estaba haciendo. La invitación que él me estaba haciendo es busque en tu mente y dentro de ti dones, recursos y talentos para emprender. Y con tus emprendimientos en algún momento tú vas a poder llegar a ese monto y realmente ya eso se hizo realidad. Pero lo que cabe en tu mente es lo que entra a tu vida, Nacho. Y para que entraran los tres millones en mi mente costó ampliar unbral de merecimiento. Pero hoy yo digo, ¿por qué solo tres? ¿Por qué no treinta? ¿Por qué no trescientos? Si le puedes hacer mucho bien con una gran fortuna, Fundación Ismael Cala puede llegar a mil veces más jóvenes y niños en zonas de vulnerabilidad que los que hoy podemos impactar. Porque una organización con fines o sin fines de lucro necesita recursos, necesita dinero. El tuyo o el de tus donantes y accionistas o contribuyentes, pero necesita recursos. Entonces, no, yo hoy todavía no tengo la relación que quiero tener con el dinero, pero todos los días se acerca porque la estoy trabajando, porque la estoy cambiando. Ha habido mucha necesidad en mi infancia y a veces uno cree que ha limpiado todos sus archivos y todas sus memorias, pero de momento te sorprende que todavía viene una memoria con dolor y te das cuenta que eso todavía está ahí en tu subconsciente. Entonces, no, ese no es un trabajo terminado. Gracias.